bueno amigos aquí venimos a otro vídeo con quien? nada más y nada me si voy a decir yo con Marcelino, nada más y nada menos con Marcelo Hernández, miren venimos a sacar llevarles otro vídeo esta es una aventura solo de conmigo y Chelo, hay para el burro por delante venimos a ver si agarramos hay saluditos especiales para todos amigos gracias por seguirnos y mirar nuestro contenido por ahorita no traemos a Alex pero pronto estarán los próximos vídeos no quiero que me escape ni uno miren vienes a sacar Marcelo y así iniciamos esto si es vida con este gallese de camarones ya saben amigos si un día quieren visitarnos y quieren venir a pescar con nosotros aquí estamos ahí está Marcelo que es el experto en la pesca así es aquí donde quedó ahí apoyado ah estamos en un pantano tío, pantano mira mira este juguero los tiros que dan y los tiros que no dan como que ya está parando el llenante o? se han quedado tío dos si ya ya dos pero peores nada allá va allá me agarran el botón hay uno mucho tiempo le digo yo creo que mucho tiempo le digo yo creo que mucho tiempo le digo se comió a Ecuador y de acuerdo si hoy se fueron cometimos ese error amigos aquí salimos mucho tiempo este tiro cae con tu mira hay tiros que van a dar y tiros que no miren si que bendición que bendición traigo este es el marcelo que se siente feliz y contento me siento feliz y contento y con ganas de llorar vamos en la camaroneada hay gran emoción ahora voy a posolear esto ya ahorita ya es 100 este tiro no tiene 100 camarones ni mostramos ah bueno se nos olvidó mostrarlo amigo cuando habíamos posoleado ah si pero como ahorita vamos posoleando ahorita vamos posoleando de regreso pero aquí ya le habíamos tirado comida a los camarones ya bueno así es ya le habíamos tirado comida por eso ahorita solo vamos tirando los tiros ya porque ya le habíamos pasado tirando la comida pero habíamos olvidado que teniamos que grabar estamos listos Dios guarde miren aquí quizás todo el día que quiera pasar yo dije Chelo que ya está pensando en mudarse para acá y hacerme una casa una casita y un gran bordo pero mira ahí sí está bonito hay bordo para vivir allí macho un poquito tu zancudero ayer me dejaron solo los huecos los zancudos tal vez ni te comieran pero también te agarrar a su madre solo con anemia te mantuvieras no es que no hay luz no hay luz no hay corriente tuviera que comprar si tuviera que comprar yo decía si tuviera que comprar este estábamos sacándola que en mi vida había bajado tanto es una marota está bien estábamos Saludos allí especiales para todas las personas que nos miran en todos los países de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica y nos ven en Europa también Gracias por seguir nuestro contenido ¿Cuál es Mabo? En África ¿Tambés? Tal vez si todo puede suceder Tal vez dijo el güero Bien, si viene Fijo Alex Aquí sí, bien el güero Bien, bien Miedo Todo lo lindo de la camaroneada, muchachos Así sí que ya voy a llenar el guacal Más chiquito el guacal O no crees que lo podemos llenar Sí, ¿eh? Entre una semana tal vez Más poquita para proceder de este Bien, no hombre, sí están cayendo Están cayendo montones Este tipo no cree nada ni por qué No hay que ser positivo De llenar el chiquito el guacal Nomás como 60 libras, garro Ahí no viene mucho, son tiros No, pero lo bueno es que da Sí, allá va Se quita el pozole Allá va, allá va Se me zapan de ahí Esto es lo que vamos agarrando por el día de hoy Apenas iniciamos, amigo Ahí Marcelo va pataleando en el lodo Anda con su... ¿Cómo se llama? Sapo Sapo, le llaman una chancla Con un sapito verde Yo ando descalzo porque no puedo caminar con ella Como quedan atoradas en el lodo Lo bueno es que no hay concha Aquí, pero me meto para allá Un camarón se salió todo donde fue También está chelo porque anda allá rota la raya Y ya se salen unos camarones ¿Tú entiendes? Poco a poco Hay que darle gracias a Dios por lo que nos da De uno en uno y nos regala Como dije aquel día El bozal y el bozal es el que le ponen a los chivos No era el umpe No era el umpe Siento yo que tiene Allá va No, pero viene chelo Tiene varios hoyos Viene Mira, chelo Me siento venir contento Mira que belleza Como viene la atarraya Esto es bonito Esto da emoción Allá va Ya se fue Ya me le tiraba Ya vos Estás tirándotele Y le da vuelta Al guardar Solo que cometimos un error Amigos Porque Que la batería Se lo va a acabar De la cámara Ya lleva poco 1% Y no traímos otra Se nos olvidó Pero amigos Hasta donde nos deje la batería De la cámara Les vamos a llevar este video No tiene demasiado Pero si Más que eres Estás tirada llena Porque es de libras Cada tiro No, de arroba De arroba De arroba Este sitio No hay cual forma Conocuera Más que belleza Vamos Y aquí Nuevos lugares Si no dan mañana Si no dan mañana Han pasado Y todo Está en el mismo Puerto Y todo Está grande Grande Quiere decir Que no hubieran Destapado la bocada ¿Te imaginas Cómo hubiera hecho? Ya me hubiera encantado Yo Si Ahí Llevaras En la calle Si Porque Estuviera Super Bueno Este tiro Siempre Le pasamos Haciendo bull Porque ahí Pasamos De regreso Siempre Nos da Gracias a Dios Que nos da Gracias a Dios Que nos da Que nos da Ya Ya Tiene Porque te digo Que en una escasez De camarón Es un montón Mira Dos No se vayan Por favor También En una escasez De camarón Con dos Que se te vayan Lamento Es que siempre Camarón Lo malo Que se va Para el río Amigos Cuando ya Crece Un poco Más Para el río Para el mar En el río Lo andamos agarrando Nosotros Cuando el camarón Ya crece Más Siempre Busca El mar Lo importante Es que Dios Siempre Nos provee De alimento Todo Allá Nosotros No lo agarramos Porque Es raro Que vayamos A pescar El mar Adentro Al mar No vamos a pescar Cuánto tenés De no ir Che ¿Cuánto tenés De no ir Adentro? Como más De Ocho Aina Je Vamos a ir A ver Yo te voy Yo te voy Yo te voy Bastante Desde De A ver Me Era Bastante Porque Ya Sigamos Esos Bien Buenísimos Y Dejo que anda Un remiendo Que le hizo Alex La atarraya Mira Un Voladito Le cayó Aquí Espérate Con Alex Que lo limpie Y Trato Con Con Este Yo Mamá Querido Acar Cá Con Ya Ya Al menos Amigos Le hemos podido Llevar Un poquito Más Pensé Que ya Se iba A acabar La cámara Pero Gracias A Dios Nos ha Aguantado La cámara La carga Bueno La cámara Se va a Apagar No Pero Ya se Dejó Acabar Acabar La cámara Yo Bueno Por ahí Va Pues Dijo Los Talarones Ya No Estás Acabado No